Bueno, continuamos acá, mi querida Romina. Ya estamos con más de buenos días. Claro, claro que sí. Ahora metiéndole algo de diversión al programa, la parte, la parte, la parte mágica. ¿A ti te gusta la magia? Me encanta. Sí, ¿te gusta la magia? A mí me chiquita me hacían magia, me hacían aparecer monedas por aquí por la oreja, los dulces. Y yo decía, guau, yo decía, ¿cómo pueden hacer eso? Porque cuando era chiquita, por 5 o 6 años, me encantaba, la verdad. Así que gusta. Pero todavía te gusta la magia. Claro. A mí particularmente, yo soy uno de los que me encanta la magia. Y me encanta cuando tenemos la oportunidad de presentar a artistas como Mago, el Dani Luz, que nos visita el día de hoy. Tenemos aquí un invitado muy especial, como es él, ¿verdad? Vamos a ver qué magia nos hace el día de hoy. Ok, entonces vamos a dejarlo con Mago, el Dani Luz, que nos trae un número espectacular y después vamos a seguir con Mago. Claro, pero nos hagan un truquito ahí a los dos, ¿le parece? Claro, chévere. Ok, entonces vemos a Mago, el Dani Luz y después regresamos. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video. 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 Y ya está el video. Y ya está. 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 Y ya está.